Fernando Maximiliano José María de Habsburgo Lorena, nacido en Viena en 1832, fallecido en Querétaro, México en 1867. Fue un archiduque de la Casa de Habsburgo, hermano del emperador austríaco Francisco José y yerno del rey belga Leopoldo I. En 1857, Maximiliano fue nombrado gobernador de las provincias italianas de Lombardía y el Véneto, pertenecientes al imperio austríaco y, como tal, sufrió el ataque del Piamonte que, con el apoyo militar del segundo imperio francés, le arrebató la Lombardía y puso en marcha la unificación de Italia en 1859. En ese mismo año, Maximiliano de Habsburgo fue contactado por primera vez por los monárquicos mexicanos, los miembros de la aristocracia mexicana encabezada por el aristócrata José Pablo Martínez del Río, con una propuesta para convertirse en el emperador de México. Él no aceptó al principio, pero trató de satisfacer su deseo inquieto por la aventura con una expedición botánica a los bosques tropicales de Brasil. Después de la intervención francesa en México, dirigida por Napoleón III, de la captura de la Ciudad de México por el general El Frédéric Foré y del plebiscito que confirmó la proclamación del imperio, consintió en aceptar la corona en el año 1863. Maximiliano de Habsburgo no dijo nada acerca de la naturaleza dudosa del plebiscito, que tuvo lugar mientras las tropas francesas ocupaban la mayor parte del territorio. Su decisión de aceptar la corona mexicana implicó la pérdida de todos sus derechos de nobleza en Austria, aunque él no fue informado de esto hasta justo antes de zarpar rumbo a América. Maximiliano de Habsburgo daría inicio al segundo imperio mexicano y sería llamado Maximiliano I de México, y la archiduquesa Carlota sería conocida en adelante como su majestad imperial la emperatriz Carlota. El nuevo emperador de México desembarcó en Veracruz el 21 de mayo de 1864, con el respaldo de los conservadores mexicanos y del rey francés Napoleón III, pero desde el primer momento se vio involucrado en graves dificultades, ya que las fuerzas liberales encabezadas por el presidente Benito Juárez se negaron a reconocer su gobierno. Hubo guerra continua entre sus tropas imperiales, conformada por mexicanos, franceses, austriacos y belgas, y los republicanos mexicanos. La pareja imperial eligió como su sede de gobierno a la Ciudad de México. El emperador y la emperatriz establecieron su residencia en el castillo de Chapultepec, situado en la cima de una colina afueras de la Ciudad de México, que había sido refugio de los emperadores aztecas. El emperador Maximiliano I de México ordenó construir una amplia avenida de la ciudad de Chapultepec al centro de la ciudad, originalmente llamado Paseo de la Emperatriz, hoy en día el famoso boulevard Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Hicieron planes para ser coronados en la Catedral Metropolitana, pero debido a la constante inestabilidad del régimen, la coronación no se llevó a cabo. Para la consternación de sus aliados conservadores, Maximiliano mantuvo varias políticas neoliberales propuestas por el gobierno de Benito Juárez, como la reforma agraria, la libertad religiosa y la extensión del derecho de voto más allá de la clase terrateniente. Al principio, Maximiliano de Habsburgo ofreció a Benito Juárez una amnistía para que jurase lealtad a la corona, incluso ofreciéndole el cargo de primer ministro, que Juárez se negó a aceptar. Más tarde, Maximiliano ordenaría que se fusile a todos los seguidores de Juárez, en respuesta a la práctica republicana de ejecución de cualquier persona que era un partidario del imperio. Al final, resultó ser un error táctico que solo agravó la oposición de su régimen. Aunque fue instado a abandonar México por Napoleón III, cuyo retiro de las tropas de México fue un gran golpe a la causa imperial mexicana, Maximiliano de Habsburgo se negó a abandonar a sus seguidores. Sus fieles generales, como Miguel Miramón, Marqués, Leonardo y Tomás Mejía, se comprometieron a levantar un ejército que pondría en entredicho la ofensiva de los republicanos mexicanos. El gobierno imperial se retiró, en febrero de 1867, a Santiago de Querétaro, donde sufrió un asedio de varias semanas, pero el 11 de mayo resolvieron intentar una huida a través de las líneas enemigas. Este plan fue saboteado por el coronel Miguel López, que fue sobornado por los republicanos para abrir una puerta para que ingresara el ejército republicano de Juárez. La ciudad de Querétaro cayó el 15 de mayo de 1867, y Maximiliano de Habsburgo fue capturado a la mañana siguiente, después del fracaso de un intento valiente para romper las líneas republicanas por una brigada de caballería USAR legales dirigidas por el coronel prusiano Félix de Salm, Salm. Tras un consejo de guerra, Maximiliano I de México fue condenado a muerte. Muchos de los jefes de las casas gobernantes de Europa y otras eminentes personalidades, incluidos el dramaturgo Víctor Hugo y el italiano Guisipe Garibaldi, enviaron telegramas y cartas a México suplicando por la vida del emperador. Benito Juárez se negó a conmutar la pena, creyendo que era necesario enviar un mensaje de que México no toleraría ningún gobierno impuesto por las potencias extranjeras. La sentencia se llevó a cabo en el Cerro de las Campanas el 19 de junio de 1867. Maximiliano de Habsburgo, junto a sus leales generales Miramón y Mejía, serían ejecutados por un pelotón de fusilamiento. Sus últimas palabras fueron Después de su ejecución, el cuerpo de Maximiliano fue embalsamado y exhibido en México. A principios del año siguiente, el almirante austriaco Wilhelm von Tegentow fue enviado a México a bordo del SMS Novara para tomar el cuerpo del ex emperador de vuelta a Austria. Después de llegar al Trieste, el féretro fue trasladado a Viena y enterrado en la cripta imperial. Gracias. 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 Gracias.